Buenas, te voy a enseñar lo que se viene que va a ser muy heavy para los ADCardis. Van a cambiar totalmente el meta tanto de los campeones como de los objetos. Tenemos el principal objeto sanguinaria ya no es como antes. Antes te daba 65 de AD, ahora te va a dar 40, pero te va a dar 25 probabilidad de crit code. Va a ser bueno y malo para X campeones aparte de que le han bajado el precio. Luego tenemos el Segador de Esencia que es una opción muy buena para los campeones que tienen velocidad de habilidades. O sea que usan mucho CD, o sea que dependen mucho de sus habilidades. Aparte resta obra en mana cada vez que golpea. Aparte de que aumenta cuando activa los ataques potenciados, pues influye un poquito más que influye por probabilidad de crítico. Tenemos un ítem nuevo en League of Legends que se llama el Solaris. Hay un Solaris que es para los support, pero este va a ser hoja cargada de los Solaris. Es un ítem que se va a beneficiar de la velocidad de ataque. Perdón, velocidad de habilidades y velocidad de ataque tiene un mogollón. Esto es lo que hace, te da 25 probabilidades de crítico que se puede stackear hasta 50. Haces 3 cargas y luego con cada habilidad cargas esto. Como tienes 3 habilidades, bueno tienes 4 con la Ultimate y puedes tener 3 cargas como máximo. Pues esto, cada carga otorga 25. Si gastas una carga sigues teniendo 25, se te acaban las cargas y claro. Estos son para tradeos relativamente cortos. Esto va a ser muy cheto para los AD carries con Attack Speed. Tipo Jeans, Kai'Sa, se van a venir muy beneficiados. Si le das un feeling finito de principio. Eso es cierto, que las builds se van a venir bastante perjudicadas porque es un ítem de full early game. Es para potenciar el early game. El problema de este ítem es que el late game es una basura. Habría que venderlo y tal. Así que depende, voy a hacer builds dedicada al Solari con campeones que lo necesiten de verdad. Y no necesita joder su build como tal. O sea, es un ítem muy interesante. Navaja de asalto, mítica, con el vigor. Es uno de los ítems que da muy pocas estadísticas. Tiene muy pocas estadísticas. Pero el tema del vigor y el de ralentizar a los enemigos durante 75%. Durante 0,5% que se estaquea con el cañón de fuego rápido, con el static y tal. Es la hostia. Voy a hacer muchísimas builds con este ítem. Es súper, súper bueno. La verdad es que las estadísticas son muy malos. Pero esto, de verdad, esto merece la pena. Luego tenemos el filo veloz de Navori. Es un ítem muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Que cada vez que haces un ataque crítico, reduces un 15% el enfriamiento restante de esas habilidades que no sean la definitiva. Esto es una locura. Aparte que te da buenas estadísticas, te da velocidad de las habilidades. Es un ítem muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Me gusta. Me gusta mucho. Por ejemplo, Lucian, Corki, Chaya. Se pueden venir muy bien beneficiados de estos ítems. Y muchos más que ya os enseñaré builds con los campeones y con este ítem muy chulos. Tenemos ahora un ítem que es solamente para los medios. Bueno, está relacionado para los medios. Pero bueno, que seguramente se vaya a ver como todos estos ítems se vayan a poder ver en otros sitios. ¿Vale? Buah, me he pasado. He hecho un poco de spoiler. El reflector cristalino. ¿Qué pasa? Es un ítem que está beneficiado para los APs porque queda vida y mucha armadura y velocidad de habilidades. ¿Vale? Que se hace con el Códice Diabólico, que es su AP y tal. Bueno. Es un ítem que, bueno, que refleja. Esto es como el Solaris, ¿vale? Lo de las cargas y tal. Pues básicamente que repele cuando te vas contra un Zed o cualquier asesino como tal. Este ítem es... Yo es que lo veo muy cheto. Las estadísticas no son de la hostia, pero... Bueno, esto sí. Pero sí... Buah, es que me gusta. Me gusta mucho para un CIS o algo así sin movilidad. Este ítem va a ser la hostia. Luego tenemos el Rencor de Serilda. Que es un ítem muy bueno que lo van a llevar E-Real. Lo van a llevar... Bueno. No voy a decir más. Pero hay campeones que se van a beneficiar porque dan 30% de penetración de armadura. Esto es una locura. Aparte velocidad de ataque, habilidades. 40% de daño. O sea, bueno. 40% de daño. Y aparte que no va con crítico, ¿vale? Ahí había muchos campeones. Por ejemplo, E-Real, el Varus. No necesitan críticos, ¿vale? Y esto... Esto es la locura. Porque cada vez que inflige daño con habilidades, ralentiza un 30% durante un segundo. Imagínanos un Varus con la Q. O sea, con la primera. Un Erral con la primera. O sea, eso es una locura. Luego tenemos bastón de agua fluida. Esto es para los support que va a ser muy, muy bueno. Cuando... Entonces te da AP a ti y al aliado que cubras, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto está para potenciar el... El Nami Fix. El Sona Serafim. Ese tipo de combos asquerosos. Pues ahora se van a poder llevar mejor. Porque antes estaba el Arden que solamente era para el ataque... Bueno, que daba Attack Speed. Y ya no se debe beneficiado, ¿vale? O sea, para beneficiar un poquito de los APs. Quiere Riot ver APs abajo en la Voldem. A mí no me gusta. Pero ellos son los que crean el juego. Y es lo que deciden. Luego tenemos el final de Ingenio. Porque obviamente han bufeado esto y este ítem. Y anti... Anti eso. Anti el daño mágico. Pues le han hecho. Este pedazo de ítem, ¿vale? Te da AP 45% de velocidad de ataque. Ya os aviso que para Kai'Sa esto va a ser una locura. Una S puede ser una locura. O sea, cualquier campeón que necesite ataquear ataque básico. Tenemos que los ataques infligen daño. O sea, infligen más daño mágico adicional al golpear. O sea, que tus ataques básicos hacen daño, ¿vale? Hacen más daño todavía y aumenta por el nivel. Aparte de que si tienes menos 50% de la vida, te curas al infligir daño a los campeones. Eso está muy bien. O sea, aparte las estadísticas son muy bestias. O sea, muy, 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 muy bestias. Y estos son todos. Pero es que parece que no. Pero esto cambia el meta totalmente. Ya voy a hacer ítems para... O sea, ya es que he hecho ítems. ¿Vale? Que lo estoy haciendo. Y la verdad es que hay campeones que sin estos... O sea, es que con estos ítems que no tocan ningún ítem antiguo. ¿Sabes? Obviamente el fin infinito. Es core ítem, ¿no? Porque si estamos con los críticos, es core ítem. Pero ya veréis que estos cambios van a ser muy bestias. Pues nada, chavales. Sin más dilación, me voy a la cama que ya está.